Música Para volar hay que caer, para morir hay que nacer, para ser feliz hay que sufrir, para ser de fiel hay que vivir Música Madrid es un territorio de cultura en sus 183 barrios, en sus 21 distritos Música Cualquier vecino con independencia de cualquier lugar que viva en la ciudad de Madrid va a tener muy cerca la posibilidad de disfrutar de uno de los espectáculos y una de las actividades que han sido programadas a lo largo de todo este año Música Imaginaos lo que sería darle la espalda a los barrios, a los distritos, a todo lo que sucede en los distritos, pues eso no está sucediendo en Madrid Música En este programa los artistas van a los barrios Música Música Una programación muy completa, una programación que abarca prácticamente todas las facetas artísticas Música Somos parte de ese ciclo de cultura abierta, de Madrid cercano, de cariño, de cercanía con la gente, de descentralización Música Música Que el futuro de Madrid pasa por la cultura Música 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 Música